Buenas madrugadas, estamos cerca de la una de la mañana. Recién hemos concluido lo que es la quinta audiencia y continuación del juicio real y público en el caso de Julio César Pineda y Zaguirre. El Ministerio Público ha evacuado lo que era su prueba testimonial y prueba documental. Y lo que podemos decir sobre el caso de Julio César Pineda y Zaguirre es que ningún testigo pudo dar razón de que a él se le haya ocupado arma o se le haya ocupado droga alguna, incluyendo inclusive al Código 1. Sobre eso, a pesar de muchos debates que se tuvieron con la jueza Adela Cardosa, estimamos que fue exitoso de la perspectiva de lograr acreditar que Julio César Pineda y Zaguirre pues no fue detenido con arma alguna, no fue detenido con droga alguna. Y si se habla de la supuesta implicación por crimen organizado, pues de igual manera no se logró acreditar eso en el proceso. Próximamente tendremos audiencia para el día 15 de enero a eso de las 9 de la mañana.